Pero Cali, me lo he visto conduciendo desde la puesta hasta aquí. Me lo he visto a él también. ¿Qué te crees? ¿Eso lo sabías? Que espabile un poco y que pida. Que vaya viaje metió, suspendió el carnet. A ver, mamá, le has hecho el tomate, ¿verdad? No vale irse a los campos. A dredes, ¿eh? ¿No le gusta el tomate o qué? ¿Se lo pasó? Qué tía.